¡Saltos! ¡Desafinándote! ¡Desafinándote! Y los ruidos que escuchas al lado son los hombres que se están vistiendo cada uno sale disfrazado y por eso te estás confundiendo hace mucho que te estás moviendo y tus sombras tienen más de un año creo que vos me seguís mintiendo o mintier también es un engaño Tengo la espalda pesada de tanto vacío que un día lleno pero que no es un escala desafiándote, desafinándote desafiándote, desafinándote ¡Desafinándote! 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 Y los ruidos que escuchas al lado cada uno sale disfrazado ¡Desafinándote! Hace mucho que te estás comiendo ¡Desafinándote! ¡Desafinándote! Pero que vos me seguís mintiendo o mintier también es un engaño Ah, 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 ah